Quiero llorar, y esta noche la sacaré para bailar Siente que con toda música vuela De cuando esté mi sentimiento, se me vea que tú Sientes como mi corazón se congela Y se pone fría, me queda a tu lado cuando tú Siente que con la música vuela Te va a ser, se me queda, se me da Siente que con mi corazón se congela Y se pone fría, me queda a tu lado cuando tú Quieres hacer mi llorar Y ya no voy a llorar Quieres hacerme llorar Y ya no voy a llorar, anyway Esta noche tomaré tu corazón Quiero sacarlo de la oscura fusión Luego de bailar contigo yo te haré sentir Al campo, te olvidarás la pen y yo Te diré al olvido que te quiero y que me muero Por tenerte a mi lado, baila tu este reggaetón Honey, honey, bajo tiempo sin el mundo Bailamos con la música del monito Bailamos con la música del monito Bailamos con la quema del dolor Llevándote mi intercambio Siente como mi corazón se congela Y se pone fríamente calculado cuando tú Siente como la música vuela Llevándote mi intercambio Siente como mi corazón se congela Y se pone fríamente calculado cuando tú Siente como la música vuela Llevándote mi intercambio Llevándote mi intercambio Y se pone fríamente calculado cuando tú Siente como la música vuela Llevándote mi intercambio Siente como mi corazón se congela Y se pone fríamente calculado cuando tú Siente como mi corazón se congela